abiertos para todos los artistas Perfecto, vamos con el primer temita de Tenis Camacho antes de venir a hablar con él de algunos temitas este tema lo presenta el Vivo Multicolor, recordarles que ir al Vivo Multicolor es ganar y también ayudar a la Cruz Roja Costarricense y próximamente estaremos también en Heredia aquí está Don Tenis Camacho La buena cumbia Amor como el nuestro no hay más en la vida por más que se ve que por más que se esconda tú verles conmigo con bonitas las noches te quedas callada sin ningún reproche por eso te quiero por eso te adoro eres en mi vida todo mi tesoro a veces regreso borracho de angustia me lleno de besos y caricia angustias pero estás dormida no sientes caricias te abrazo mi pecho me vuelvo contigo más que me despierto tú no estás contigo sobre esta vía no sientes caricias no sientes caricias A veces tenido, callada y ausente, y sufro en silencio, como tanta gente quisiera grifar de que vuelvas conmigo, que si hemos sido mismo, solo es para amarte, pero no lo vamos a cambiar los sufrimientos, como las palabras, se las lleva al viento, por eso regreso borracho de angustia, lleno de besos y caricia social, en nuestras bolsillas no sientes caricia, me abrazo a mi pez, yo me duermo contigo, más vuelvo despierto, tú no estás conmigo, solo está mi amor. Con sentimiento, vamos. ¡Qué manera! Tenis, que ha hecho espectacular tema, querido. Ya venimos con tenis para hablar un poquito acerca de su carrera y más. Pero hay un centro educativo espectacular, centro educativo Bilingüe Nueva Esperanza. ¿Cómo estás, chicos? Muy contento, ya no estábamos ustedes. Oye, pues usted ha pensado bien, le estudia a sus hijos, ¿verdad? O sea, es muy importante saber que... Muy importante saber el centro educativo. ¿Vos sabés que me llamó poderosamente la atención que un amigo mío tiene los hijos ahí, le diría que es espectacular, que ese centro que usted está anunciando, que es el complejo educativo Bilingüe Nueva Esperanza. Les quiero contar, a ustedes hablamos sobre el trabajo de ellos, hablamos un poquito acá, eso para que nuestro compañero camarógrafo tome específicamente cuál es el nombre...